¿Sabías que el color rojo de las golosinas y de otros alimentos se obtiene de los insectos? La cochinilla, también conocida como cochinilla del carmín, es un insecto originario de México muy utilizado en la industria alimentaria, ya que produce una sustancia de color rojo intenso que es añadida a los alimentos como embutidos, bebidas, golosinas, caramelos, mermeladas, yogures, postres y un largo etcétera. Este colorante natural es conocido como rojo cochinilla, cochinilla o E120. Si revisamos la etiqueta de los alimentos que consumimos podemos comprobar que muchos de ellos contienen este colorante, que no debemos confundir con su homólogo de origen artificial, el E124. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.